De don Santiago que casi no durmió, dice, ¿por qué? Por estar pensando en la casita, digo yo. Emocionado. Emocionado, sí. Que ya se me pone que la miro. ¿Eh? Seguro. Ándale, Dios. Bendición. Que nunca, si salgo hasta la muerte, nunca se me va a olvidar. Nunca he pensado. Porque Dios hace la misericordia. Más no lo esperaba. Me siento feliz, yo. Seguro de ver que todo está saliendo, pero bien. Más no lo esperaba. Amén. Amén. Bueno, aquí está ya la madera. Vamos a saludar a los abuelos. Hola. Buenas. ¿Cómo están? Bien, digo yo. Aquí están los abuelos ya. Ya siempre contento. Contento, mire, ve. ¿Van a avanzar los muchachos? Sí, lo estoy viendo. Ah, ya escarbaron ahí. Quiero ver. Ya adentraron con ganas. Ya comenzaron aquí ya. Ve, ahí tienen un ayudante. Hoy les va a ayudar una cabra. ¿Es cabra o cabro? Cabra. Cabra. Me desmetió. Está esperando el nuevo ayudante. Está lindo. ¿Cómo pasaron ahí la noche? En la casita improvisada. Así, más o menos. Ahí todos hechos pujitos. ¿No los picó los zancudos? No, como le pusimos un mosquitero. Ah. Sí, por eso estaba pensando yo. Fíjese por qué. En la noche sí hay zancudos. Vierta que animalero. Está pensando que me ha mojado. No, menos mal. Ahorita no está lloviendo. Sí, no está lloviendo. Ajá. Está bastante calmado la lluvia. Sí. Sí. Ah, no porque así hubiera llovido. Ajá. Nos hubiera asustado la lluvia. No, así sí. Ya se mojan todos ahí. Ya se moja aún. Todo lo está haciendo Dios. Pero mire lo bueno que no está así como muy fuerte el sol, ¿verdad? No, no. Ojalá que esté así todo el día para que no... Sí, sí. No se asolean los muchachos. Ya les entraron, ¿ah? Mire, pues en todo eso avanzamos. Nosotros allá fuimos a conseguir la... Ah, bueno. La madera. Pero gran tráfico había ahí en el camino. Una hora y media casi ahí va, Miguel. Sí. Hoy sí es bastante madera va llevando ahí. Sí. Sí. Hoy sí es bastante. Estas dos cipotas terminan de lo propio. Sí, sí. Sí. Por ahí traemos un asunto que se le pone a la madera para que no... Para que no pique. Ajá. Ahí vienen unas brochas. Por molinos. No sé cómo se llama, pero ahí conseguimos algo para ponerle a la madera. No sé qué es la fulmolina. Buena también. Ajá. Miguel, ¿cómo se llama lo que traemos ahí para la madera? Como es enol ese. Ajá. Es veneno. Ajá. Para curar la madera. Sí, para... Está pesada. Está pesada va. Sí. Es veneno. Sí. Es veneno. Es veneno. Es veneno. Es veneno. Gracias. 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 Bueno, gracias a Dios, ya tienen avance aquí de material, verdad, para trabajar. Aquí pasaron la primera noche, ustedes, tienen improvisado aquí el ranchito que han hecho. Pero ya como solo unos días van a quedarse aquí, va? Sí, la nana y meja está asaltada para mí. La que mía es una polera, ya. Prácticamente esto es todo lo que tienen ellos acá. Pasaron la cocinita para ahí. Ahí pasamos el polleto. Cayéndole está también bien panda la pata. Ay, a ver si aguanta. A ver, si. Pero si lo acude a las de la huerta para que lo detenga la huerta. Ah, ahí la ha puesto, es cierto. Bueno, vamos a ver entonces aquí. Aquí ya los muchachos van a seguir aquí para nivelar. Hoy sí, ya ve más en serio la cosa, don Santiago. Hoy sí, y vive. Sí, sí, aquí puede traer una silla para que vea todo aquí. Como yo no puedo ayudarle. Sí, ¿cuánto le van a bajar? 40 centímetros. De don Santiago que casi no durmió, dice. ¿Por qué? Por estar pensando en la casita. ¿Emocionado? Emocionado, sí. Que ya se me pone que la miro. Seguro. ¿Eh? Seguro. Ándale. Va a estar precioso. Sí, sí. Ya la otra semana ya van a poderse pasar. Ya van a estar por ahí. Tipo lunes. ¿Verdad? Ya se van a poder pasar. Va. Sí, ya más que cada año hay tormentas así temporales que luego. Sí, entonces una más. Muy arriesgado les iba a tocar. Sí. Aquí vamos a don Santiago. ¿Nos has sentado don Santiago? ¿De verdad que tú? ¿Dónde está? Está bien contento don Santiago que no quiere sentarse. ¿Quiere? No, no quiero. Si quisiera ayudar, dice. Quisiera pegarle una ayudita, pero con las camillas no me ayudan. Sí. Ya es difícil, hermano. Es difícil, sí. Pero ahí les anda dando de ánimo, hermano. No estoy detencionando verlos. No, pero bien contento anda, hermano. Si se le ve la alegría. Más que alegre. Ya estoy viendo. No sé qué. La alegría es grande. Debe la bendición de Dios. Mire, cuando menos se lo imaginaba. Mire la bendición que Dios le mandó. No. Se le ve la bendición que nunca, quizás va a estar muerto y nunca se me va a olvidar. Porque eso es lindo. Porque Dios hace las misericordias para todo Dios. Más no lo esperaba. Sí. Llegan la bendición. Entre uno menos se lo espera Dios siempre. Dios está la expectativa a Dios. Y él sabe por qué hacen las cosas. Quizás venía algo más difícil, algún invierno peor que los anteriores. Sí. Y por eso es que él puso esto. Porque no los imaginaba. Y pide que yo esta salida que tenía para allá, para el Congo, ya tenía como tres días que me agarró una desesperación para querer salir. Y le decía a ella, me dan ganas de ir a pegar una andada y tapo la ermita. Pero la canilla no la aguanta. Me dan ganas de ir. Al fin de tanto, agarró el balón y le digo yo, sí, a ver el bordoncito y me fui yendo. Miren cuando llegamos allá. Allá no estuve en la salida. Me sentía. Platicando con los amigos. Al ratito le pedimos un niño. Cuando estaba allá. El ángel de Dios. Esperándolo. La bendición de la temía de la señora. Y la quería compartir con él. Cuando vimos. Estaba ya paradita allí. Y le dije. Hermana. Fuera a ver mi casita que chula. Me la están haciendo. Ya fuimos a ver. Sé que ustedes encontraron a doña Blanca. Sí, a ella. Y ella le dijo que le estaban. Sí, ella dijo que le estaba en una casita bonita. Dijo y vamos a ver. No, hermana Blanca. Le dije que precioso esto. Esto sí que es precioso. Por derecho. Yo quisiera tener mi casita así. Le decía. Pero pobre. Llamas a platicar primero Dios. Y allí fue el niño que le esperaba. Sí. Y nosotros traía. Dios tenía el plan para nosotros. Sí, ya está el plan. Porque imagina cuántos días de ustedes querer salir. Y el día que agarró valor. Y ya estábamos finalizando prácticamente con ella. El último día fue que... El último día. El último día. Sí, el último día. Vaya, fíjate. Entonces Dios lo hace. Porque salí yo. Cuando vi que los dijo ella, fuimos a ver. Ahora vienen mis hijos. Para que ustedes platiquen con ellos. Primero Dios decía. Como la señora con nosotros es bien. Bien amable. Mira. Dios nos dio la respuesta preciosa. Y mira ahora. Ni se lo cree, ¿verdad? No, no. Y así, ¿verdad? Bien rápido. Rápido. Porque él dijo. Si me tardo mucho. Estos pobres se mueren. Porque ya estábamos. Sí, cuando estábamos desarmando. Nos fijamos que los clavos solo medio. Solo uno medio los sacaba. Y ya se salía la lámina. No, no, no. Ya estábamos en agonía. Pero como Dios dijo. No, esto no es todavía para ellos. Les voy a dar esta bendición. Les voy a poner unos angelitos aquí. Así que hoy va a estar más tranquilo. Ya en su nueva casa. Sí. Pero Dios. Ya va a estar más seguro también. Más seguro. Seguro. Ya con confianza. Sí. Hasta allá dijo que hasta allá. Imagino dónde iba a poner la maca. Ya. Ya. Ya pensé. Seguro. Ya pensé dónde iba a poner mi maquita. Yo para estar allí. Sí. Mire, pero qué bueno. Y nos alegra verlo. Esté bien contento. Sí, sí. Me siento feliz yo. Seguro de verlo. Todo está saliendo. Pero bien. Te digo que ya la otra semana ya se van a pasar tipo luna. Sí, ya tipo luna ya estaría listo. ¿Verdad? Sí. Sí, ahorita porque están aquí nivelando el suelo que estaba bien. Sí, estaba bien. No, 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 no. Ya avanzaron con los hoyos. ¿Cuántos hoyos son por todos? 25. 25 hoyos. A ver. Llevan como 7 creo. Es que sí les ha costado por lo del nivel que hay que emparejar bastante acá. Y todavía falta. Y todavía falta. Y todavía falta. Llevan como 7 creo. Sí. 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 Gracias por ver el video.